Ahorita lo comentó el señor alcalde, ha ingresado una buena cantidad de dinero que se va a regresar al mercado. ¿Cuánto es lo que se ha ingresado? Mira, se han ingresado por cuestiones de adeus atrasados, aproximadamente 2.700.000. Y ahorita ya hay un presupuesto que tenemos, que nos pasó a obras públicas, para invertir aproximadamente 2.300.000. ¿Y qué serían esos tipos de inversiones? Mira, vamos a cambiar lo que es el sistema de drenaje de la planta alta, que es el que nos está dando problemas. Vamos a cambiar las luminarias de planta alta y planta baja por LED. Vamos a limpiar y a poner pintura epóxica en las rampas y pasamanos. Y vamos a rehabilitar dos baños que están ahorita en malas condiciones. Uno en la planta alta y uno en la planta baja. ¿Da tiempo lo que resta de la administración para terminar? Sí, 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 definitivamente que sí. Es un compromiso que hemos hecho con el señor alcalde y con los locatarios. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RSG informó Enrique Hurtado.